bueno cordial saludo para todos los amigos de venecia y de fredonia es muy bueno estar informando cómo va el paso con la carretera aquí en alto de la bonita por los lados de la vaca la boca en este momento hay paso normal hay un solo carril pero hay maquinaria constante y hay trabajadores para que miren que inclusive hay paso bueno hasta para automóviles así que vengan y visiten sus familiares y disfruten de la semana santa en sus dos pueblitos en venecia y en fredonia que aquí los estamos esperando y 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